La enfermedad de Amanda Bains es conocida por la mayoría. La actriz sufre bipolaridad y una enfermedad maníaco-depresiva, pero aún así no deja de sorprendernos con nuevas polémicas. Esta vez ha sido una grabación de su compañero de piso la que ha desvelado los terroríficos pensamientos de Amanda. En esta podemos escuchar a la ex chica Nickelodeon hablar sin pudor sobre cómo asesinar a sus padres. Sin duda una prueba de que el estado de salud de la actriz sigue siendo grave. Bains habla de lo odioso que es su padre y afirma que lo que ahora mismo le daría más placer es rajarle la garganta. Es cierto que la relación con sus padres ha empeorado desde el momento en que ellos han empezado a gestionarle el dinero, algo que no gusta a la actriz y le está haciendo enloquecer. Con esta grabación algo queda patente y es que la atención médica que necesita Amanda es urgente.